¿Cómo vas a tener más relajado después de...? Pues mira, justo ahora que termina la Casa de los Famosos me puedo volver a meter al taller y en una semana me voy a Colombia y el 12 de octubre me voy a Madrid. Entonces vamos a estar exponiendo ya en Europa, regreso a exponer en el Senado, entonces ahorita sí, creo que no traigo pintura en las uñas según yo, pero sí, sí, una discursita, de ahí vengo. Oye, pero eres un consentidazo ya en la conducción, oye, en los programas, ¿qué hay de nuevo? ¿Hay algún proyecto por ahí? Hay, hay proyectos, agradezco el ser, como dices, de los consentidos, que en realidad más que consentidos creo que saben que saco la chamba, les gusta mi estilo, me encanta proponer y me encanta estar trabajando, entonces son herramientas que me ayudan mucho a poder estar en la mente de los productores y ojalá y podamos ya concretar algo. Pero este año, la verdad, voy a priorizar la pintura porque es muy importante para mí también, pero si algo que ya hay por ahí en el radar lo logramos cerrar, pues les daré esa sorpresa pronto. ¿Ahora sí regresarías a la actuación? Porque también dejaste un ratito la actuación en pausa. No, hombre, no, al mismo tiempo estuvo la serie del Junior al Aire, la novela de Eternamente Amándonos que grabé a una semana antes de empezar La Casa de los Famosos, entonces no, no, para nada la he soltado ni la soltaré, al revés es nada más ir buscando ventanas de tiempo para poder hacer todo con el rigor que merece un proyecto como La Casa, una novela o una serie y por supuesto las exposiciones que estoy teniendo. Oye, ¿cómo manejaste el hate de las redes? Porque cada semana, cada gala, se tiraban a ti hate, entonces live de repente y porque también la gente se enganchaba durísimo contigo sin que esto estuvieras dentro de la red. Hermano, la gente que tiene un problema conmigo me puede hablar por teléfono, si no tiene mi número entonces no tiene razón de tener un problema conmigo. Entonces, ese es el nivel de importancia que yo le di y la verdad es que nada, me fue espectacular, o sea, a la gente hay cosas que le gustan y hay cosas que no, pero son más dados a quejarse de lo que no les gusta que aplaudir lo que sí, por eso hoy venimos al teatro a aplaudir porque pues cuesta mucho trabajo hacerlo. Oye, ¿el Junior 2 ya se grabó? ¿O cómo va este proceso? No, están repitiendo la primera, pensaron en algún momento dividirla en uno y dos, pero no, lo que sí es que ya está en pláticas y en proceso de hacer la segunda. ¿Te gustaría? ¿No fue muy exitosa la primera? Le fue muy bien, de repente estábamos arriba del Señor de los Cielos que yo decía, el Junior, y pues sí, darte cuenta que la gente necesita reír, que la risa siempre es este alimento al alma, al espíritu, y ya son tantos los problemas que nos rodean que sí, los espectáculos de comedia gustan y entretienen muchísimo, así que por supuesto que estoy formado para la dos. ¿Tiene invitado a venir a aplaudir a los Cielos? Es un bombón y merecía ella esta función porque, como saben, a días de haber estrenado se rompió una pierna, entonces hoy esta noche es para ella. Pues llegó la mamá, entonces vayan y... ¡Gracias!